Entonces, ahora ya estamos grabando. ¡Hola, beautiful people! ¡Hola, mi querida gente hermosa! So, mi nombre es Penélope Fulquier y soy Access Consciousness Certified FMW. ¡Hola, mi nombre es Penélope Fulquier y soy Certificada de Access Consciousness de FMW! ¡Sí! ¡That makes me a fucking miracle worker! ¡That's what they say! ¡Y eso me hace como una trabajadora de milagros! ¡Sí! So, tonight I'm going to be speaking English and it's a special class created for Spanish people. Esta noche yo voy a estar hablando inglés, pero es una clase especial hecha para gente que son hispanohablantes. And I'm really grateful and honored to be speaking and facilitating with the earth whatever would like to be created and facilitated. Y estoy muy honrada de estar facilitando para la tierra. Sí, so this class is called Tierra. Entonces, esta clase se llama Tierra. Earth. Earth. And it's like it's been speaking a lot. Y es que es como que la tierra ha estado hablando mucho. Sí, and I keep saying sí, that's funny. Me matcha, continúo diciendo sí, eso es, chicos. So, this class is also, is created by our willingness, our willingness to create something together. Esta clase ha sido creada para que nosotros podamos crear algo juntos. And with question, we're going to see what we can come with and go beyond what we think we cannot change. ¿Y qué preguntas podemos hacer para poder ver nuestra posibilidad y ver lo que podemos ser, ver lo que podríamos ser? Yeah. So, as it's a class based on Access Consciousness tools, I'm going to be using the clearing statement. Como esta es una clase hecha por, desde Access Consciousness, voy a estar utilizando el enunciado aclarador. And for those people that don't know the clearing statement, Y por la gente que no conoce el enunciado aclarador, I'm going to put a link in the chat so you can know more about it. Voy a poner un link en nuestro chat, entonces ustedes pueden obtener más información sobre el enunciado aclarador. Which is theclearingstatement.com. Que es theclearingstatement.com. And, yeah, punto com. And, so, it's literally a sentence where you put all weird words together and which is magic ones to clear energies that has stuck us on the way of being free. Claro, esta es una oración que tiene varias palabras juntas, pero que lo que literalmente, literalmente eso son palabras en una oración, pero también es una varita mágica que nos permite limpiar la energía. So, let's roll. And, it's a class, an energetical class. Esta es una clase energética. I will, for the most, be present to the energy that is present. Entonces, lo que más voy a hacer es estar presente con la energía que está ocurriendo acá. Sí. So, how to start, where to start. Let's say, the energy has been moving a lot with this class. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cuándo empezar? Lo primero que vamos a decir es que la energía se ha estado moviendo muchísimo. And, when we say Earth, it's a lot. Y, cuando decimos la Tierra, decimos mucho. So, with Earth, we can say the planet. Con la Tierra, nosotros podemos decir el planeta. We can say the soil. Podemos decir el suelo. And, everything that is on Earth, is Earth, is part of Earth. Y, todo lo que está en la Tierra, es la Tierra. So, everywhere you can see something with your eyes, it's about Earth. Entonces, en cada lugar donde estén y puedan ver algo con sus ojos, eso es la Tierra. And, and, I'm starting to speak to, you all speak so loud in español in my head. Voy a empezar a hablar en distintos lenguajes que el español está en mi cabeza. So, everything that doesn't allow me to have total ease with my English tonight, I will just learn and create it. Poc and pod. Entonces, todo aquello que no me permita hablar en inglés esta noche, lo voy a destruir y descrear. Pod y pod. So, that was a short part of the clearing statement. Esa fue una pequeñita parte del enunciado aclarador. So, lately, what I, I got the awareness that facing the ocean. Cuando tuve la conciencia de que mirara el océano. I could see. Pude ver. Yeah, I could see the surface of it. Pude ver la superficie de este. And, I was aware that there is so much more in the water that I could be aware. Y, entonces, me pude dar cuenta que hay mucho más en el mundo de lo que, de lo que yo estaba consciente. And, this is the same for the Earth itself in the world. Y, esto es lo mismo para la Tierra en sí misma. In the ground, you have gems. You have little bugs. You have so many things that live in the Earth. En la Tierra y en el suelo en particular, tenemos muchas raíces. Tenemos muchas cosas que están dentro de la Tierra en sí misma. I'm just enabling somebody that wants to join. So, Tierra. Ahora estoy viendo a alguien que se quiere unir. Con esta conciencia, me permito hacerme preguntas y me permito hacerme consciente de que hay cosas que yo no sé. Sí. So, that allows me to go beyond and open myself to anything the Earth is willing to gift me. Y eso me permite ir más allá y darme cuenta de que en la Tierra hay cosas que quiere darme. Entonces, mientras más me conecto con la naturaleza, más me permite conectarme con mi naturaleza y con otros seres. Y también con lo que nosotros podemos crear con nuestras creaciones. Si miran a su alrededor, probablemente están sentados en un sofá, en un sillón o en algún edificio. Y todo lo que eso es viene literalmente de la Tierra. Nada vino del cielo y solo cayó aquí. Nada vino del cielo y solo cayó aquí. We are just using what Earth is creating and have our back to deliver. Nosotros estamos usando lo que la Tierra ha creado y con lo que nos está soportando para darnos. And everywhere we judge our creations from the Earth. Cada vez que nosotros juzgamos nuestras creaciones desde la Tierra, Empezamos a negar el regalo que eso es. Cada cosa que creamos ahora estoy pensando como en los plásticos, el petróleo o ese tipo de cosas. Si no tenemos gratitud por todo aquello que eso nos da, Si no tenemos gratitud por todo aquello que eso nos da, No podremos pedir por algo más o porque se manifiesten otras cosas. Me pregunto qué es lo que a ustedes les gustaría saber de lo que es la Tierra. Lo que ustedes saben de la Tierra. Lo que a ustedes les gustaría crear con la Tierra. Y también poder percibir que nosotros todos juntos estamos creando a la Tierra. Yeah. So, together with the Earth. Juntos con la Tierra. So, is there any questions? So, I had a question from somebody registered, which was, how can we outcreate all separations? So, first of all, like, yeah. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Tengo alguna pregunta de cómo nosotros podemos crear. Can you repeat the last question, please? Yes, the question was, can we, how can we outcreate all separations? ¿Cómo podemos sobrecrear toda la separación? Yeah. And what we need to get is there are many lies that we keep in place. Lo que necesitamos entender es que hay muchas mentiras que nosotros mantenemos todavía. Y que todas estas mentiras son separaciones, proyecciones, invenciones. And when we make all this real and true, cuando hacemos todo esto verdad y real, we start to function from them. Empezamos a funcionar desde ellas. And then we start to believe in emotions, feelings, thoughts. Y luego empezamos a creer en las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Yeah, and we also need to get that everything that we have from the mind Y debemos entender que todo aquello que tenemos desde la mente doesn't allow us to function from everything we be. No nos permite funcionar desde todo lo que nosotros somos. So, everything that doesn't allow you to know, be, perceive, and receive. Entonces, todo aquello que no te permite ser, conocer, percibir. Yeah, know, be, perceive, and receive. Y recibir, ajá. Yeah. So, everything that doesn't allow you to know, be, perceive, and receive. The gift of you. Que no te permites ser, recibir, percibir. El regalo que tú eres. Let's destroy and uncreate all that first. Por favor, destruyamos y descreamos eso primero. Yeah. Write normal good and bad, put and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Okay. Aceptado, equivocado, bueno, malo, puede importar. No es corto, chicos. Should I repeat that? Or I shouldn't? I absolutely love the way you Spanish people translate this very famous statement. I think, yeah, so go for it. Me encanta como la gente que habla español dice el enunciado aclarador. Yeah, I think you're the only people in the planet that translates that clear statement. And it's so cute. So, sí, somos la única persona del mundo que traducimos el enunciado aclarador. Le parece muy lindo eso. Yeah. So, the way to create a separation is just not to buy into it. La forma en la que creamos la separación no es, can you repeat the last thing you said? Not to buy into it. Es para no comprándosela. No comprándose la separación. Yeah, so any separation that you make real is just a lie. So, when you... Cada separación que tú puedas sentir es solo una mentira. So, everywhere you get yourself, you catch yourself functioning from this separation, thinking you're separating. En todos los lugares donde tú te encuentras a ti mismo viviendo y pensando desde esta separación. So, you just think. So, solo lo piensas. And you just stop. So, paras. And then you can ask a question. Any question that has no point of view, cualquier pregunta que no tiene punto de vista, will get you the awareness you require to create more. Te va a llevar a la conciencia que tú requieres para crear más. La única manera de recibir esa conciencia es, es hacer una pregunta y elegir. So, what is the place of, or the space of Earth in everything of this? ¿Cuál es el lugar que juega la Tierra en todo esto? Es el lugar donde tú haces una pregunta, donde la pregunta crea cualquier cosa que puedas recibir. And the best gift you have here to receive Lo mejor que tú tienes aquí para recibir Es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Your body is the first space, or the first place, where you can receive the Earth. Tu cuerpo es el primer lugar desde donde tú puedes recibir a la Tierra. If you don't have a body, Si no tuvieses un cuerpo, You can't enjoy the thing from the Earth. No podrías disfrutar todas las cosas que vienen desde la Tierra. Or I would say, how could you? Yo diría, ¿cómo podrías? So, everything that is, and everything that I brought up, Would you please not destroy it and uncreate it? Entonces, todo lo que eso es, y todo lo que eso trae, Podríamos destruir y descrearlo, por favor. Yeah, so, um, is there any question here that I can, could, um, go with? ¿Hay alguna pregunta aquí con la cual yo pueda, eh, pueda responder, continuar? Yeah, so, if you would like to, oh, there is somebody. Or is it you? I can hear myself. I, um, I want to, I'm, my, hi, my name is Astrid. Hola, mi nombre es Astrid. Astrid, para que hables cortito, entonces yo te puedo ir traduciendo bien, ¿ok? Hables en pequeñas oraciones, así yo las puedo tener. Bueno, ¿querés que hable en español o en inglés? Como tú quieres. Ah, ok. As you wish. You can speak Spanish or English. I just wanted to, to ask, what is the contribution we have to the earth? Yo quería preguntar, I wanted to ask, what is the contribution that we have here? Quería preguntar, ¿cuál es la contribución que tenemos aquí? A la tierra. A la tierra. A la tierra. So, the greatest gift, uh, that you can be for the earth, que tú puedes ser para la tierra, is to enjoy and create your life as a joyful space and place. Es, es, es disfrutar y poder crear tu, tu vida como un lugar gozoso. Uh, the earth is joyful and out creates itself all the time with no emotions, no feelings, no, no, not at all of these. La tierra es gozosa y nos sobrecrea todo el tiempo. The last thing, please, uh, the last thing you said. Yeah, emotion, feelings, and etc. Es decir, emociones y sentimientos e ideas. Yeah, 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 and so, the energy, the most generative energy for anything. La energía más generativa de cualquier cosa. Es literalmente, is literally. Es literalmente. Joy. El gozo. Joy, fun, pleasure. El gozo, la diversión, el placer. Where you start to look in your life the places where you enjoy your body and you. Los lugares donde tú miras de tu vida y disfrutas de tu cuerpo, de ti. You start slowly and slowly to buy less and less into the trauma and drama that surrounds you. Empiezas a comprarte cada vez menos todos los traumas y los dramas que están alrededor tuyos. And then, from this space, you can start to ask for something different. Y luego desde este espacio tú puedes empezar a pedir algo diferente. And ask for more of this joy, more of this pleasure. Y pedir más de este gozo, más de este placer. And everywhere you've been judged to be that joyful, that space. Y en todos los lugares donde a ti te juzgan por tener este gozo, por ser este espacio. You can return all this to Sender with consciousness touched. Y entonces lo puedes enviar todo de vuelta con la conciencia que trajo. Yo recomendaría en estas situaciones, como empezando hoy día. Mirar a todas las cosas que son gozosas para ti. And look at where you stop yourself. Mirar a donde tú te paras a ti mismo. Porque puedes percibir los juicios de los otros. Porque puedes percibir los juicios de los otros. Tú puedes percibir como la gente se juzga a sí misma por no ser gozosa. Para no ser gozo. And with the force, it's not the force, with the power of this joy. Entonces con el poder de este gozo. You are one of the biggest contributions to the earth. Tú eres una de las mayores contribuciones a la tierra. So there are many ways to find our joy. Hay muchas formas de encontrar nuestro gozo. The first one is to smile. La primera es sonreír. And remember every day, your face, that you have joy. Y recuérdate todos los días en tu cara que tú tienes el gozo. Remember all yourselves that you are joy. Recuerda a todos, a todos tus yo, que tú tienes el gozo. Yeah. So with this joy, with this power, every day, look at children. They just laugh. They just play. Con este gozo, con esta alegría. Mira a los niños, ellos solo se ríen, solo juegan. And they just want to play. Y solo quieren jugar. So, why did we stop? ¿Por qué paramos? And when? ¿Y cuándo? So, let's go there and say, oh, I'm taking another choice. Ok, entonces vamos allá y digamos, sí, voy a elegir distinto. What can I choose now? ¿Qué puedo elegir ahora? And next, what can I choose? Y lo próximo, ¿qué puedo elegir? Yeah. And next, what can I choose? Y luego, ¿qué más puedo elegir? Yeah. So, you always will be receiving the contribution of the earth. Entonces, ¿siempre vas a estar recibiendo la contribución de la tierra? For the joyful contribution you please. Por la contribución gozosa que tú eres. And often when we think the earth. A menudo cuando pensamos en la tierra. We're going to think that the planet, like just the planet. Vamos a pensar que el planeta, solo el planeta. Yeah, it's going to speak to us or gift us signs. Nos va a hablar, nos va a dar señales. It's like the earth, the way the earth is speaking is through awareness. It's not really words. Cuando la tierra habla, habla desde una conciencia, no son solamente palabras. And with its potency, it will also contribute its energy through any people that are willing to co-create with her. Con esta potencia, nosotros podemos abrir una energía de toda la gente que está dispuesta a co-crear con la tierra. So, when we think earth, it's everything on earth. Cuando pensamos en la tierra, pensamos en todo lo que la tierra implica. And with this awareness, you will start to also remember that you also is earth. Con esta conciencia, vas a empezar a recordar que tú también eres la tierra. So, with this joy, entonces con este gozo, you also have gratitude. Tú también tienes gratitud. And gratitude has a big part of potency. Y la gratitud implica una gran parte de la potencia. Yeah. So, everywhere you're going to be grateful for your choices. ¿En todos los lugares donde vas a estar con gratitud por tus elecciones? Gratitud por las elecciones de las otras personas, sea lo que sea que elijan. Tú vas a ser parte de la gran contribución de ser la tierra. How do you say growing this energy? Expandiendo esta energía. Yeah. Expandiendo esta energía. ¿Hay alguna parte que te gustaría añadir a tu pregunta? ¿Hay algunas otras cosas que le quisieras añadir a tu pregunta? Sí. ¿A mí me gustaría también adherir que me gustaría tener más conciencia de la que ya tenemos? No, que la tierra tiene más conciencia que nosotros. Ah, ok. Que la tierra tiene más conciencia que nosotros. No te escuché. Ok, tal. Like the earth has more conscience than we are. So, what is all these natural disasters? What is she, is she talking to us in any way about that? What do you know about that? ¿Qué pasa con todos los desastres naturales? ¿En qué manera la tierra nos está hablando? Yeah. So, what, like, first of all, is this true that the earth has more consciousness than us? ¿Es real esto de que la tierra tiene más conciencia que nosotros? She lived more years than we did. ¿Ha vivido más años que nosotros? ¿De verdad? ¿De verdad? A ver. Well, maybe not. Yes. Yeah. I just have this idea that she, she's, that we are resources of her. We, 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 we're going to get, is, that we are infinite beings. Entonces, lo que vamos a obtener es que nosotros somos seres infinitos. We are made from consciousness, energy, space. Nosotros estamos hechos de, de conciencia, energía, espacio, and choice, and choice, and choice. Yeah. And we have bodies. Tenemos cuerpos. And all these bodies also have consciousness. Consciousness. Y todos estos cuerpos también tienen conciencia. Also, these bodies have space. Estos cuerpos también tienen espacio. Also, these bodies have consciousness, space, energy. Estos cuerpos tienen energía. And they are choosing regarding to the choice we make. Y ellos están eligiendo, sin embargo, a la elección que nosotros hacemos. And if you expand your awareness from this space, Si tú expandes esta conciencia del espacio, with your question included, incluyendo tu pregunta, What do you get about the way Earth is creating? Lo que obtiene es la forma en la que la Tierra está creando. Weather is a point of view. Lo que sea es un punto de vista. Weather. I don't know if you say... El clima es un punto de vista. You're doing amazing, Gonzalo. Thank you so much. Muy buena traducción. Yeah. we, in a way, define that these catastrophes, I don't know, disasters. catástrofes, de alguna manera nosotros definimos que estas catástrofes, are disasters. Son desastres. So, if we didn't have these point of views, these fixed point of views about what they are, si nosotros no tuviéramos estos puntos de punto de vista tan fijos con respecto a lo que esto es, we would start to create, with the Earth, a sustainable weather. Comenzaríamos a crear, con la Tierra, con un, eh, con un clima sostenible, sostenido. We are beautiful, That is beautiful. Eso es hermoso. It's, it's the way I see it, and the way I have been experiencing it, also. Esta es la forma en la que yo lo veo, y es la forma en la que la he estado experimentando, también. And asking about whether the Gary Douglas, y preguntándole sobre el tiempo a Gary Douglas, I got the awareness of that we underestimate our capacities, and when we are willing to be all of us, and when we are willing to be all of us, we can start to ask for awareness, and create whatever we know is creating a sustainable future in the next 10,000 years. Y crear lo que sea que se necesite para crear un futuro sostenible en los próximos 10,000 años. So, everyone on Earth, maybe not everyone, but everyone on this call, at least. Entonces, todos, no, a lo mejor no todos en la Tierra, pero todos los que estamos en esta llamada, al menos, has the capacity to change the weather. Tiene la capacidad de cambiar el clima, el tiempo. Ask, ask yourself, am I, how does it call that, a weather mage? Pregúntate a ti mismo, ¿eres tú un a weather? Mage. The wizard, you know, but the mage. the mage. Ah, como un mago del tiempo. Sí, un mago del tiempo. Ajá. So, please, on this call, ask yourself, are you a mago del tiempo? Claro. Entonces, pregúntate, en esta llamada, ¿eres tú un mago del tiempo? And if yes, ask, what do I know about weather? Pregúntate, ¿qué es lo que yo sé del clima, del tiempo? And ask also to be interesting point of view. Y pregúntate también para hacer un punto de vista interesante. Oh, gosh, Spanish. Everything that you know, so, be interesting point of view. For everything, I'm also a translator, so, I'm traduciendo en mi cabeza. So, I'm a weather mage now, and I'm asking to be an interesting point of view to everything that comes in my awareness. Ok, yo soy un mago del tiempo y me doy cuenta que todo lo que viene a mi conciencia es un punto de vista interesante. Yeah. So, you can, you can start to play really with these abilities. Tú puedes comenzar a jugar realmente con estas habilidades. So, for us in Europe, we have a lot of migrations. Para nosotros en Europa tenemos muchos, what is the last word you said? Migrations, people that come from Yeah, people come massively from Africa. Y gente viniendo masivamente desde Africa. Massively from hot weather countries masivamente de lugares que tienen un clima muy caliente, muy cálido. And I could realize that in a way they can influence the weather with their thoughts. Y me he podido dar cuenta que de alguna forma ellos influencian en el clima con sus pensamientos. And with what they usually experience as weather. y con lo que ellos experimentan usualmente como el clima. So we lately had like heat waves. Entonces hemos tenido olas de calor. And everywhere I've been y en todos los lugares donde he estado when I recognized that I was a mage I asked for a different weather. And we have and we still have what I love to have lluvia por la noche rain in the night and nice weather in the day and that is some capacities we have and with in connection or in communion with the earth we can also get the awareness of what is required in our area and what yeah and then start to have more and more awareness of what we can choose in our lives how does it get any better than this it's amazing I loved it thank you and everywhere yeah everywhere you locked yourself in any place of accessing your true capacities can you please now renounce denounce reclaim declaim destroy and uncreate all of this yes can you please repeat all those words again I never do this in English I always do it in French everything that is right and wrong good and bad but un poco un short you already said yes do we have questions in the chat what tool can we be to be this contribution of the earth that was we made it but if you have more please ask more I just wanted to ask about what Gary says about the 12 years 12 years I just wanted to ask about what Gary says about the 12 years I never heard him talking about that nunca lo he escuchado hablando de eso but we always need to be present pero nosotros siempre necesitamos estar presentes to what we know a lo que nosotros sabemos and we really now need to be present with our bodies y nosotros necesitamos estar presentes con nuestros cuerpos with ourselves I'm sorry with ourselves con nosotros mismos with our surrounding con nuestros alrededor and know what is a contribution to us y saber cuál es la contribución a nosotros first primero because if you're not willing to be to know what is a contribution to you porque si no estás dispuesto a saber cuál es la contribución para ti everywhere you don't know how to that you truly can have your back todos los lugares donde tú mismo no sabes cómo apoyarte a ti mismo ¿cuál va a ser la manera en la que tú sepas cómo contribuirte a ti mismo o contribuirle a cualquier otra cosa? so that's where we need to we need to get that we need to have this presence necesitamos entender que necesitamos tener esta presencia and I'm really grateful for all of you here y estoy muy agradecida por todos ustedes aquí yeah thank you so much for showing up muchas gracias por venir thank you so much for asking for more muchas gracias por pedir más and thank you so much for your willingness muchas gracias por su disposición and possibility to really make the change y por la posibilidad de realmente hacer un cambio so we could maybe I get that we could have way much more of this call yo sé que podríamos tener mucho más de esta llamada and create even more y crear mucho más so I would suggest now that you stand really get a sense of your body yo les quiero sugerir que tengan un sentido de su cuerpo and perceive everywhere you are touching the ground your feet your butt your everywhere you're touching ground y perciban todos los lugares donde están tocando el suelo los pies sus piernas su trasero todo lo que esté tocando el trasero jeje muy bien yeah and nothing of that is come from the mind nothing of that comes from the mind nada de eso viene de la mente is really something sensual 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 this is the touch ese es el tocar and yeah and with being present with your body with your butt and with your back y con el estar presente con su cuerpo con su trasero con su espalda start to relax into that relajarse en eso relax in your pelvis relajarse en su pelvis relax in your legs relajar sus piernas and give all the energies or release all the energies in the earth y soltar y dejar todas estas energías en la tierra and there is no effort y no hay ningún esfuerzo no effort at all y ningún esfuerzo para nada and you can just allow yourself to say hey hi earth y pueden permitirse a ustedes mismos decirle hola a la tierra take anything you require from me tierra toma todo lo que necesitas de mí take everything I've been gathering for you toma todo lo que yo he estado juntando para ti take it tómalo I'm here for you estoy aquí para ti thank you gracias maybe I've been ignoring you a little tal vez te he estado ignorando un poquito but I can start to connect more and more pero me puedo empezar a conectar más y más just say hi solo dile hola just smile solo sonríe just play solo juega let's play juguemos let's play let's play let's play juguemos 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 oh and here when you sit on your butt when you know you have your back y aquí cuando te sientas sobre tu traser sabes que tú tienes tú te soportas a ti mismo you really need to think no es que necesitas pensar I can't I can't I can't yeah so we had a question like in the chat podemos volver a escuchar este zoom por favor We could listen to the Zoom again, please Yes, we will Sí, sí, lo vamos a hacer I will be downloading it in in what? in my YouTube channel Ok, yo lo voy a subir a un canal de YouTube and you will be sent all the recording Y ustedes van a poder ver la grabación Yeah So do you all the changes that we created here in this Zoom and it's not we still have a little more minutes because we can todos los cambios que hemos creado en este Zoom y todavía tenemos algunos minutos ¿por qué podemos? We let's ask to start from there and always remember that we can create more Podemos pedir empezar desde acá y recordar que siempre podemos crear más And with a simple question Y con una pregunta muy simple What can I be with my body? ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? To be the best contribution I can be Para hacer la mejor contribución que pueda hacer You will start to do know be perceive receive anything that will be a contribution to you and to the earth Vas vas a empezar a ser hacer percibir la contribución que puede hacer para ti y también para la tierra And we have maybe a question but I'm not sure that is the question Con el dinero Y parece que tenemos una pregunta pero no estoy seguro si es una pregunta For the money Yeah, so is there any question about money? ¿Hay alguna pregunta en relación al dinero? Sí Sí ¿Qué es la pregunta? Yes Jenny Would you like to talk to Jenny? So there is a lot about money we can we can share and create and ask Hay muchas preguntas sobre dinero podemos compartir y preguntar ¿Cómo es la contribución de la tierra con el dinero? How is how is the contribution of the earth with the money? Once again nothing is separated from us Una vez más nada está separado de nosotros Money is a creation El dinero es una creación El dinero es una forma de crear más en el mundo So There are so many aspects about money that I can go with what will be Tantos aspectos respecto al dinero con el cual podríamos abordar Pero Pero Okay Let's start with one Nothing is linear Okay Nada es linear We need to get that nothing on earth and in the universe linear Claro Nada en la tierra y en el universo estaba en una línea recta Maybe 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 this Tal vez No sure Y no estamos seguros So Money is an is an energy Entonces el dinero es una energía And it's something you be Y es algo que tú eres So this energy you can contribute it to the earth Entonces esta energía tú puedes contribuirla a la tierra Anytime you're using it with no judgment Cada vez que la estás usando sin juicio So each time Judgment is such a part in in this earth thing Claro como el juicio es un aspecto tan grande de la experiencia en la tierra The definition if we can say there is a definition for consciousness Si podemos decir que hay una definición para la conciencia Consciousness is the space of everything can be and never judged La conciencia es que todo puede ser sin nunca juzgar Anytime you're judging you go out of consciousness Cada vez que tú estás juzgando te sales de la conciencia Entonces todos los lugares donde te has estado juzgando a ti mismo por usar el dinero Buying to the judgment of what money can be Anything that money can or cannot bring you Can you just please destroy and uncreate now Right I'm good and bad pun and poco and insurance boys and beyonds You know more way 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 much more than you think you do Tú sabes mucho mucho más de lo que crees que sabes And with this area of money we also need to be in the questions En el área del dinero también necesitamos habitar en la pregunta And in interesting point of view I have this point of view So also a note a bank note can contribute to a forest Can contribute to a forest Anything or any time you have something in your awareness Ask what is this What do I do with this And don't look for any question or any answer No busques ninguna respuesta Just look at what comes Solo ve qué es lo que viene With an interesting point of view And follow your knowing and ask more questions So if you have the willingness to contribute money the earth money Just know that the earth doesn't need money Tienes que saber que el dinero no necesita dinero But you can use it for the earth if it's fun for you Pero puedes usarla para la tierra si es para ti So I could I could maybe or maybe not I had yeah let's go for it and then we will slowly finish this class We created banknotes we created the money We created I'm sorry again banknotes and we created the money And I one day went into the forest with a lovely note I was so cute I loved it And I was like how on earth do I need a note I'm going in the forest so I was here hanging with friends really connected with the earth and all my senses allowing me to connect wherever or whenever a tree wanted to talk receiving any energy smell buzz expanding myself into this amazing nature and on the way back I started to be in a weird space yeah so I stopped once everything cleared up so I started to walk again and de nuevo brr I was like bugged so I said okay this is probably energy because there are no bugs around me so I was like what is it I reminded myself that I had a bank note on my pocket and one of my friends like literally joking told me are you stopping to dig for treasures I was like oh my god I forgot I have a note I want to give the forest this note I am sorry I want to gift the forest this thank note so creating with the earth and with the amazing dog we were walking with I started to picture myself how on off can I dig the soil instantly instantly the dog was starting to dig exactly where I wanted to dig again I was so in awe I was like wow that is fast that is magical so I had this note I was like oh my god here earth this is a gift for you thank you so much entonces tenía la nota en mi mano y la puse en el lugar donde excavó el perro y dije muchas gracias and the dog started again to dig and the perro empezó a acabar nuevamente and I said no that's okay I gift and I don't need more and it's just taught so just maybe we walk for 50 meters not much more and there a deer was there staring at us just acknowledging us for the gift would be we so much space con tanto espacio acknowledgement con tanta conciencia beauty hermosura belleza gratitude agradecimiento honor honor trust confianza we just received this gift that we were recibiendo este regalo que nosotros éramos and as I'm fucking aware of everything entonces yo que estaba como consciente de todo I perceived the expansion and all like it was like something just opened and enlarged in the forest percibí la expansión como que algo se abrió y se agrandó en el bosque and today hoy día I still remember this energy I could perceive from this gift yo todavía recuerdo la energía que pude percibir desde ese regalo and when I came home which is in a city where I live it's more green cuando volví a mi casa que ya está en la ciudad donde yo vivo un poco más verde yeah I by the time I was walking by the trees each time and now on y ahora cada vez y ahora yeah this energy is still present in my feet when I walk by the trees it's a gift of us that we acknowledge and create whatever we know possible and maybe for you the gift of money will be something different but always follow your knowing but we never go into thoughts feelings emotions point of views nothing so thank you so much everybody thank you for your questions thank you for your your questions thank you so much thank you so much Gonzalo for your beautiful translation we have so much more to uncover to uncover and really acknowledge from us tenemos tanto más por descubrir y de darnos cuenta de nosotros mismos yeah so I will be really pleased and happy to welcome you on any other online classes yo voy a estar muy feliz de recibirlos y son bienvenidos a cualquiera de mis otras clases online and if I come to your part of the world I will be really happy to facilitate any classes too y si yo voy a los partes del mundo donde ustedes están voy a estar muy feliz de facilitar cualquiera cualquier clase para ustedes so you will receive the replay so I'm sorry you will receive the replay so entonces ustedes van a recibir la grabación and let's create more and ask for more y creemos más y pidamos más and remember y recuerden the world is greater because of you el mundo es más grandioso porque ustedes existen yeah thank you so much everybody muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias chau bye bye